El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez festeja 40 años de brindar al público mexicano un panorama de la música de concierto de nuestros días, presentando intérpretes y compositores nacionales e internacionales referentes en el ámbito de la música contemporánea. En esta edición conmemorativa, además de contar con varias de las mejores orquestas de México y renombrados ensambles e intérpretes nacionales e internacionales, este será uno de los foros más interdisciplinarios. Se presentará la exposición conmemorativa Foro Internacional Manuel Enríquez 40 años de música nueva en México, conformada por instrumentos electroacústicos, equipos de grabación, partituras, fotografías, programas de mano y carteles recopilados desde 1979, año en que se llevó a cabo la primera edición. Como parte de la programación del compositor Mario Lavista, presentará su ópera Aura, basada en el relato de Carlos Fuentes. Además, las Orquestas Sinfónicas de Aguascalientes y de la Universidad de Guanajuato realizarán presentaciones de manera simultánea con el concierto inaugural a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Disfruta de este magno evento que se llevará a cabo del 21 de septiembre al 14 de octubre en diversas sedes del país. Consulta la programación. Secretaría de Cultura Gobierno de la República